Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hey Monster Monster Pack En esta ocasión estamos aquí para hacer el análisis Uy, no lo he puesto, perdón, voy a coger uno Bueno, ya no lo voy a coger, simplemente vamos a darle a Brick Se me había olvidado de Gligar Gliscor, ¿vale? Vamos a evolucionarlo primero Confirmamos la evolución Aquí vamos, va a evolucionar a Gliscor, nuestro Gligar Y ahora vamos a ver el análisis que vamos a hacer Los ataques, la naturaleza más, digamos, más conveniente Para ello vamos a irnos al tipo Vamos a ver su gestar Como veis, es muy decente, es grandísima, decente en defensa Vamos en una roca Y es malo en lo que es ataque especial, ¿de acuerdo? Con lo cual nos vamos a aprovechar de esa defensa ¿Cuál sería la naturaleza más indicada entonces? Pues está claro que la Impris, ¿vale? Es malísimo en ataque especial Y la Impris nos daría defensa y nos daría ataque especial, ¿vale? Esa es la mejor naturaleza para Gliscor, ¿de acuerdo? En cuanto al apartado de movimientos, ¿vale? Vamos a ver lo que aprende de los que nos interesa Por nivel Yo voy a hacer una pequeña recomendación, ¿vale? Me parece el más indicado ¿Vale? Sería, aquí está, Sword Dance Que podemos estudiarlo Si se puede estudiar, pues lo estudiamos ya Borramos ahí Estudiamos Sword Dance, ¿vale? Un gran ataque Sí ¿Vale? Sword Dance sería uno Lo que es danza Espada, ¿vale? Después los demás Vamos Voy a mirar Pero creo que ya no los aprende Voy a mirar No vaya a meter la pata y aprende alguno Ah, sí, ¿vale? Aquí está Ice Fang Colmillo y hielo Vamos a hacer que os olvide este, ¿vale? Aprende dos Perfecto, ¿vale? Vamos a ver si aprende alguno más Tenemos el Word Dance Tenemos Ice Fang ¿Vale? Y vamos a ver el otro, ¿vale? A ver si está aquí Vamos a ver si lo tenemos por aquí Parece que no El Colmillo y hielo Pues vamos a verlo en MT En MT tiene que estar, ¿vale? En MT tiene que estar Vamos a buscarlo, ¿vale? Aquí está Dawn, ¿vale? Dawn sería Otro buen ataque, ¿vale? Para este Glissor ¿Vale? Dawn es Moffa, ¿de acuerdo? Va a subir El ataque Dawn sería el siguiente ataque Que sería bastante bueno, ¿vale? Que nos permitiría evitar Least Sheet ¿Vale? Y algunos Ataques Que usaría Forrester Etcétera, ¿vale? Y El último Sería Por supuesto Terremotos Hearth Square ¿Vale? Sería otro de los ataques Serían los cuatro ataques recomendados Repasamos Hearth Square, ¿vale? Y Dawn que es Moffa, ¿vale? Para la naturaleza agitada Impree Sería la mejor Para Glissor, ¿vale? Ya que es una gran muralla defensiva Y esa naturaleza Nos va a quitar Ataque especial Que es una mierda, ¿vale? Y nos va a dar Defensa Que es bastante Buena De acuerdo Ese Esa es mi recomendación Para Grissor Aparte de los dos ataques Que aprende, ¿vale? Que sería Eswardan Y Colmillo Hielo Que es bastante bueno De acuerdo Para muchas situaciones Aquí tenemos 10% de probabilidad De congelar A lo oponente ¿Vale? Es muy bueno Cerramos, ¿vale? El Gordán Que nos va a subir el ataque No hay nada más que decir Después Dawn que es Moffa Que va a ser muy bueno ¿Vale? Y Terremoto Y Terremoto Que ni que decir Que es obligatorio En Glissor ¿Vale? Ya os digo La naturaleza La agitada La impris Y en cuanto A los Values ¿Qué subirle? Pues Le vamos a subir El ataque ¿Vale? Le vamos a subir Defensa Le vamos a subir Defensa especial Le vamos a subir Velocidad ¿Vale? Y le vamos a subir El HP ¿Vale? En resumen Lo único que no le vamos A subir Porque es una mierda Es el ataque especial Es justamente Lo que más tiene aquí ¿Vale? En cuanto a Gastar Air Force Point Pues Gastaríamos Air Force Point En Defensa Defensa especial Y vida ¿Vale? Y velocidad ¿Vale? Y lo que nos sobre No, perdón Voy a rectificar Gastaríamos Air Force Point En vida En defensa Especial En ataque Y en defensa ¿Vale? Y lo que nos sobre De los puntos máximos Que puede obtener Gliscor Pues Lo usaríamos En La velocidad ¿Vale? Pero Tampoco es Obligatorio ¿De acuerdo? Lo más importante Sería La vida La defensa Defensa especial El ataque Llevando Danza Espada Digamos Que no es Tan necesario ¿Vale? Y en cuanto A la habilidad ¿Vale? Pues la habilidad Que recomiendo Sería Poison Heard ¿Vale? Que es una Que es antídoto ¿Vale? Que va a restaurar Nuestra vida Eh Cada turno ¿Vale? Si lo llegan A envenenar ¿Vale? Sería Interesante Sería La mejor De las tres Habilidades Que podríamos Activar Sería Esa El Poison Heard ¿Vale? Sería La mejor Habilidad ¿Vale? De hecho Yo he visto Gente Que jugaba A los juegos De Pokémon En Game Boy Y va En Nintendo DS Y la habilidad Que le activaban Era Poison Heard ¿Vale? Así que Esa habilidad Bien Pues Este sería El análisis Sobre el Geekord Es un tanque ¿Vale? Lo mejor La defensa La naturaleza Yo os digo La impreso Agitada Que nos va a quitar Ataque especial Que es una mierda Y nos va a dar Defensa Los movimientos Os recuerdo Town Que es Mofa Terremoto High Fun Que es Colmillo De Hielo Y es Wardan Para subir Nuestro ataque ¿Vale? Los Values Pues subirle Ataque Subirle defensa Subirle defensa Especial Velocidad Y vida En cuanto a El Force Point Pues nos centramos Sobre todo En la defensa Y en la vida Ya que es un tanque ¿Vale? Lo que sobre Si queréis Lo repartís Entre ataque Y velocidad Pero con Danza Espada El Wardan No va a ser Demasiado Necesario Estamos haciendo Un repaso General Y en cuanto A la habilidad Yo os digo Que para mi Poison Heard Si o si Obligatoria Bien Pues hasta aquí El video de hoy ¿Vale? Este análisis De Gliscor Un Pokémon Tanque Probarlo Y os puede sorprender ¿Vale? Nos vemos En el Siguiente Vídeo De Hey Monster Monster Pack Hasta la próxima ¿Vale?